Y ahora nos vamos para la ciudad culta, histórica y olímpica de la vega real Donde circula un video en las redes sociales Donde un hombre llega calmado Te lo van a escuchar con la calma que este hombre llega y la paciencia A un hotel donde estaba su mujer dando canquilla con un policía El hombre llega ahí Vean señores Aquí estoy yo llegando al hotel de Ibai Y aquí está la mujer mía en un cuarto trancada con el policía engañándome a la mujer mía Ay Dios que yo voy a hacer Además agrega que Así ella Quiere que le compre juguetes y toda la vaina Eso es para que ustedes vean Le pide que salga Y que la va a grabar La mujer lo que viene y le mete un galletón al teléfono Y el policía va ahí loco por estrellar la risa Oigan esta vaina ahora Boberto Uhhh No se vea la noche a mi casa era más o menos a las tres Y vi un tíger en mi cama Abrazado con mi mujer Y yo que fui de león Le dije esa jefe mía Él me dijo de los dos Yo de anoche y tú de día Me quedé con la boca abierta El tipo de policía Y yo le di un agua No se vea la noche a mi casa Y yo le di una noche a mi casa No se vea la noche a mi casa Miren muchachos miren Aquí esta la mujer mía iris La costada es un hoté Hoté de Ibai ¿Quiere que yo le compre juguetes? Que le compre toda esa vaina Ya ustedes saben, aquí está ella vean, voltele y va, ahí está ella. No pueden pedirme la pasora porque venía para acá. Eso es para que ustedes vean. Ven, saben, ven, yo te voy a grabar aquí. Miren, miren. No hay policía, está ella. No, no me dejes. Ahí está el teléfono de mío. No, no, este es mío. ¿Se la busco de mío, jefe? No, está bien. Está bien, está bien. Ya, terminamos el teléfono. Sí, yo voy a grabar. Permiso, permiso, yo soy un oficial de la policía. Esperemos, le voy a grabar el teléfono, mojo. El teléfono, yo voy a grabar, yo voy a grabar. Yo voy a grabar una partida de policía ahora. Silencio, yo voy a grabar. Silencio, ¿qué tal, loco? Está bien, compa, yo soy un oficial de la policía. Y se divertirán. ¡Leche, leche! Quiero que hay, mi gente, de bien adentro. Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo. Y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí. ¡Pah! Después dale a la campanita. ¡Clic! Y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. P術ック, y en contra, coñazo. Pues ya, acaso, ya amanecemos. Amanecemos por el lento Noche, amanecemos